La charla que quiero dar hoy básicamente va dirigido a dos tipos de empresas y a estudiantes. ¿Y qué objetivo persigo? Básicamente es motivaros, es inquietaros, es daros alguna información, alguna reflexión, pero tampoco ninguna conclusión. O sea, cada uno de sacar sus reflexiones sobre lo que vais a ver. En el mundo en el que estamos, como sabéis, está globalizado. Si hubiera un extraterrestre que llegara, o viera la Tierra desde su nave espacial a miles de kilómetros, vería que aquí pasa algo. Si hubiera mirado hace dos mil años, o cinco mil, o diez mil, hubiera pensado que aquí no pasa nada. Un planeta azul, muy bonito, con mar, con tormentas, con movimiento, pero realmente desde que apareció la tecnología, el hombre ha ido avanzando. Y a día de hoy, como podéis ver en una fotografía nocturna de la Tierra, se puede ver que hay cierta actividad. Estos son carreteras, son ciudades, es iluminación y es globalización. El mundo está globalizado. Antes de empezar la charla también siempre hago una pequeña reflexión inicial para demostrar que este mundo está tan globalizado que si veis este vídeo, muestra que a día de hoy hay más de medio millón de personas volando alrededor del mundo. Este es el tráfico aéreo entre países. Estos aviones transportan mercaderías, transportan personas, transportan turistas, pero también transportan conocimiento, transportan empresas, transportan mercancías, transportan talento. Significa que, como ya sabréis, pues hace seguramente hace 40 años, el volumen de estudiantes que había en Barcelona, de fuera de España, pues seguramente era un porcentaje muy pequeño. Pero es muy común ver en Barcelona un montón de gente alrededor del mundo. Y claro, como la gente joven ya sabe idiomas, viaja más que antes. Otro gráfico que demuestra es el transporte marítimo. Estas son todas las rutas marítimas abiertas en el año, creo que es el 2011. Y estas de aquí son las cables de fibra óptica que atraviesan el océano. Cuando clicáis a vuestro ordenador en una web y vais a Google, no sabéis que estás viajando por cables submarinos de los cuales ha habido inversores, telefónico no de ellos, que ha invertido en cables submarinos de fibra óptica. Pero la información, esa de Internet, no solamente viaja por estos cables, sino también viaja por satélites. Más de 5.000 satélites, no todos de comunicaciones, que permiten comunicar esta red, esta información. Todo esto lo digo porque al final esto crea una red, una red virtual. Esto es Internet en el año 2003. Hay una web que lo que hace es mapear cada uno de estos puntos. Es un nodo, dijéramos. No es un ordenador, es un nodo. Y eso permite ver cómo esa red virtual es un nuevo mundo. Un nuevo mundo virtual en el cual en el año 2015 ha crecido de forma exponencial. Y podéis ver por colores los diferentes países. Y claro, tú estás en una punta, en un nodo de estos, aún más en una IP de esto, millones de ordenadores. Y esta IP es tu marca, es tu empresa, es tu personalidad, es tu trabajo. Pero claro, ¿qué ventaja tiene? Que hace años era imposible. Yo no podía competir en este mundo global con una empresa de China sin irme a China. Y eso abre un gran dilema. El dilema es que nuestra marca, nuestra empresa, ahora también puede competir en un mundo global, pero al revés también puede ser amenazada. Y es lo que se llama competitividad. Voy recomendando libros. Este libro se llama Connectography. Os lo recomiendo. Y habla de cómo este mundo está conectado. Conectado no solamente por tuberías, por carreteras, sino por internet y habla sobre la nueva reflexión del nuevo mundo. Esta es la evolución de las grandes invenciones. Y esto es un poco la evolución. Desde el fuego, que fue la primera invención, quizá no fue provocada, sino fue natural. Un rayo seguramente cayó. No lo descubrió seguramente el ser humano porque raspo con una madera en la piedra. Pero sí que las demás, el hombre ha ido evolucionando. Desde la rueda, la brújula, el molino de agua, el reloj, el primer ordenador en el 1822. Pero como veis, el número de innovaciones o invenciones que ha habido en los últimos 200 años, últimos 50 años, es exponencial. Entonces, te lo digo para que veáis cómo la cosa avanza rápido. Ya lo sabéis. En una conferencia de ayer he visto un gráfico que habla de la ley de Moore con los temas de procesadores. Pero creo que entendáis que desde que se inventó el transistor, la era industrial con el primer robot y ARPANET en el 69, apareció una nueva realidad, donde no había fronteras, donde no hay bordes, donde no hay control como la ley de alguna forma de fronteras, entiende. Y también el usuario ha cambiado. En los últimos 40 años, el usuario ya, pues el número de millones de ordenadores móviles que hay en este mundo, crece sin parar y realmente a día de hoy si no estás conectado, de alguna forma, no existe. Y eso las empresas se han de dar cuenta porque su usuario ya no actúa de forma tradicional. ¿Qué sucede? Aquí viene la gran reflexión. Delante de una revolución tecnológica, donde la tecnología es el motor del cambio, se crea un océano. Un océano azul, que hay un libro que se llama Océano Azul, también recomendable, en el cual los más listos han sabido aprovecharse. Más que listos, los que tenían más talento y más capital. Y esto sucede, sobre todo, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y eso es el océano azul, pues están los elefantes y están las gacelas o los conejos que van corriendo más rápido. Y tiene una diferencia importante. Las empresas tradicionales, pues tienen una estructura pesada, no son digitales, alta regulación, las leyes también son un punto importante. La burocracia, falta de innovación. Pero llegan empresas ágiles, con talento, innovación, con capacidad de inversión. Y esa ciencia azul, pum, aparece, que lo ocupan empresas, aquí hay algunas de ellas, que son más listas, han ido rápido. Y ahora qué sucede? Que la nueva economía está dominada o está siendo dominada por esta gente. Ha sido muy rápida. Han tirado el talento y la capacidad. Casualidad que la mayoría de ellas están en Estados Unidos y la mayoría de ellas están concentradas en Silicon Valley. Como decía antes, esto son reflexiones y no significa que yo pueda dar una solución a todo esto, pero refleja una realidad. Eso, decía en el azul, ha sido ocupado. Y eso demuestra que incluso innovando, empresas que se creían que iban a ser para siempre, han caído de golpe. Kodak era líder mundial en fotografía, papel, y cayó de golpe con la aparición de la fotografía digital. Nokia era líder en telefonía, móvil en el mundo, y cayó desde que apareció Apple con el iPhone. Blackberry lo mismo. O Blockbuster con el Netflix. O sea, significa al final el empresario y el talento, la persona, el profesional, ha de entender que nunca nada será como antes. O que todo puede cambiar muy rápido. Y esa reflexión es muy importante porque nos pensamos que, bueno, estamos innovando y cuando ya he conseguido mi meta ya es para siempre, ¿no? Pues no. No es como siempre. Hay otro libro que recomiendo que se llama Homo Deus, que habla hace 500 años o mil años alguien podía predecir qué pasaría de aquí 100. Pero ahora nadie puede saber lo que pasará de aquí 5. Todo va mucho más rápido. Y ante esto, ¿qué sucede? Que vivimos en un mundo de internet virtual donde no hay fronteras, pocas barreras, poca regulación escalable. Pero hay mundos de la realidad. Las calles. ¿No? La ciudad es una barrera. Bueno, es un mundo offline donde hay carreteras, hay tuberías, hay carriles. Y claro, la ciudad intenta innovar y pone el carril bici. Pero de repente aparecen los monopatines. O sea, todo va rápido, ¿no? Y llega lo de Uber, los taxis y los taxis se quejan, ¿no? Estamos en este punto ahora. Un momento complicado porque el mundo ONIO está coincidiendo. Coincidiendo de tal forma que, como veíamos, las empresas del océano azul que se lo han quedado, llegan a Barcelona o llegan a España o llegan a Europa y se encuentran en esa ventaja. ¿Y qué sucede? Que esto fue en Madrid antes de ayer cuando estaba en el Fitur. No estoy de acuerdo ni con uno ni con otro. Simplemente es una realidad. Hay un momento de choque entre la vieja economía y la nueva economía. Y ninguna tiene su razón porque al final uno tiene sus motivos entre nosotros, pero es algo coyuntural. Simplemente pasa debido a que esto es un choque entre el mundo ON y OFF. ¿Qué sucede? Que lo que sí está claro es que la disrupción va a llegar a todos los sectores. A todos. Ya está llegando. Pero el que se piensa que no le va, le va a llegar. Eso significa primero que seamos conscientes, que no nos pille. Otra vez lo cagamos, ¿no? Pero no vayamos de inocentes porque esto llega. Y cada día lo vais a ver más. Y va a llegar en todos los sectores. El sector salud, incluso en el gobierno va a llegar. Porque esto no tiene freno. Otra cosa es cómo nos adaptaremos ante ello. Pero está claro que si estamos entrenados o preparados o advertidos, podemos hacer un plan de contención. La singularidad. La singularidad es que además de esa tecnología va más. Y hay alguien que dice, y el libro también es recomendable, es el director de innovación de Google, que la singularidad es near. O sea, cuando ya la tecnología permita aumentar nuestra inteligencia o obtenga inteligencia artificial. Significa que algunos trabajos desaparecerán. Y quizá el modelo económico actual también cambiará. Cuando digo también cambiará, no hablo de aquí 100 años. Pueden ser de aquí 20, ¿eh? O de aquí 10. No sabemos. Pero él le dice que según esto, en el año 2024 o algo así, empezar a haber ya unos señales de singularidad cuando pasen cosas. Estamos en un mundo complejo. En un mundo donde toda esa comunicación, internet, los aviones, la seguridad, todo está conectado. Es un mundo complejo, está claro. No es un mundo en el cual se gestiona de una forma offline o basado en las leyes de la naturaleza. Está claro que este es el vídeo de Boston Dynamics. Es un vídeo que está en YouTube este. Significa que si está en YouTube hay algo mejor que esto. Y esta empresa ha creado el... Bueno, como podéis ver, como podéis ver, da miedo. Da miedo, pero es pura realidad. Y esto, aplicarlo a cualquier sector. Y seguramente será más eficiente que una persona. Pues no se cansa, no coge bajas, no tiene depresiones. Imaginaros. Pero claro, no es un lado humano esto. Todo esto, evidentemente, es otro debate, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos porque a día de hoy lo que sí está pasando es que a nivel de medio ambiente estamos fastidiados, ¿vale? Pero eso es otro debate y otra conferencia. ¿Qué sucede? Que los nuevos líderes han cambiado. Antes la gente, no sé, pues seguía una religión. Seguía a Jesús, a Buda. Seguía a un político. Todos en la cárcel. Ahora la nueva juventud, los talentos, se inspiran en esta gente. Son los nuevos dioses. Y perdón a los jodidos del tema, es que esos líderes están en el océano azul y prometen el santo creial de hacerse rico muy rápidamente. Y la gente joven va inspirada por gente como esta. Hay libros y libros de startups. Yo soy un defensor de startups, ayuda a aprendedores. Pero hay que tener cuidado con todo esto. Porque hay doble mensaje. Porque estos líderes trabajan en una economía de capitalismo neoliberal exacerbado. ¿Vale? Cuando tú, cuando seguramente alguien creó en su momento Codorniu, no pensaba en venderla a Google. A la mayoría de gente joven que monta una startup, su único objetivo es vender la empresa en dos años o tres y hacerse rico. No todos lo consiguen. Porque también hay muchos fracasados en el camino. El problema de todo esto es que las empresas, que me sabe mal decirlo, pero para los que quieren emprender es los que mantienen la economía viva a día de hoy en España, se están marchetando. Se están ahí encogiendo. Porque entre el océano azul, los de Google, los de Amazon, el tema del talento, lo complicado es todo, la crisis, la política. Es una lucha durísima. Y claro, han de pensar qué hacemos, ¿no? Porque muchas empresas dicen, me llevo la toalla, me vendo la empresa y ya está, ¿no? Y me dedico a viajar, a vivir bien. Porque claro, el día de hoy muchos empresarios han hecho esto. No pueden competir ante este nivel de competencia y globalización. Porque aunque quieran transformarse, les cuesta un montón. Porque no consiguen la materia prima, que es el talento. Porque el talento prefiere irse a una start-up o prefiere irse a viajar por el mundo. Y lo entiendo. Yo también lo haría. Si pudiera. Tengo 15 nóminas. Y entonces hay que ver esto como una oportunidad. Es un momento de cambio. Un momento de reflexión profundo. Está claro que si hemos de continuar con la empresa, nos hemos de reinventar. Podemos hacer algún cambio. Si no, el cambio vendrá a nosotros. Es como el destino. El destino lo puedes provocar. Pero el destino viene a ti. Y te provoca a ti. Y te hace cambiar. Y tenemos que escoger, ¿no? Como la película Matrix, qué pastilla cogemos, ¿no? La virtual o la real. Y empieza la reflexión, ¿no? Sobre la famosa transformación digital en las empresas. Que queda muy bien decirlo porque queda muy bien. ¿La transformación digital? Pues me pongo un CRM, me pongo tal una web muy chula y ya estoy transformado. No, no, no. Va más que eso. Es mucho más potente que esto. La transformación digital primero empieza por una reflexión inicial, que es la competitividad. ¿Qué es lo que define la competitividad de una empresa, de una nación o de una persona a sí misma? Pues en el fondo cada uno somos empresas en este mundo competitivo. Esto es el número de patentes. Lo digo para dar un poco más de miedo. Patentes, último año. Las patentes se pueden vincular al nivel de competitividad de un país. China, 1,38 millones de patentes. Estados Unidos, Japón, Corea, Europa. Si dentro de Europa, como es España, ni sale. ¿De acuerdo? Eso te hace ver, wow, la ola que decíamos antes está llegando. Bueno, ya ha llegado. Lo único que no la vemos. Esto es la evolución de patentes últimos 20 años. ¿Veis la curva que sube, no? La que sube rápido es China. Estados Unidos se mantiene. Japón, Corea, Europa. Significa que las patentes son valor, son capital para un país. Porque cuando tengo una patente, esa patente me enriquece. Pues si yo puedo fabricar las turbinas de generación eólica o cualquier tecnología, quien tiene la patente es el que gana el dinero. Hay otro tipo de patentes. No todos son patentes, pero es una forma de reflejar la reflexión. ¿Y qué sucede? Que por otro lado, dos libros más muy interesantes, y uno de ellos es libre de descarga, hablan de que hay un peligro. ¿Peligro o no? Cuidado. Es que en los últimos 20 años, 30 años, la mayoría de activos de empresas, sobre todo en Estados Unidos, son no físicos. Son virtuales. Google no tiene edificios, no tiene coches. Está en la nube todo. Es software. ¿Amazon? Bueno, sí, sigue haciendo la distribución, pero su valor añadido es la capacidad logística y su marca. ¿Y qué sucede? Que esto es interesante porque en el libro de Open Revolution habla que al final quien posee la información es quien tiene el poder. Google. Imagínate, tienes tu empresa con un CRM que es Salesforce o en la nube de tu servidor y está en Google. O tienes Google Analytics y está en Google. Y claro, esto, ese músculo, ¿no? Ese músculo que le da a una empresa competitividad, vigilemos. Pero por otro lado, también pensar en vuestra empresa, en que no solamente todo es producto. Es la experiencia de usuario o es lo que engloba ese producto. La gente compra experiencias cada vez más. La gente no compra solamente un coche potente, sino un coche que tenga pantalla táctil, que tenga conexión con el iPhone, que tenga no sé qué, que se ilumine experiencia. Pero eso es una reflexión porque cuidado, porque la parte buena está en que hemos de crear valores no tangibles, pero cuidado porque también son tangibles y se apaga internet. Nos quedamos sin ellos, ¿eh? Pierden valor al día siguiente. Pero en todo caso, consejo, pensar en esa reflexión y leer este libro. ¿Qué sucede que al final la competitividad de un país pasa por tener, evidentemente, la parte más sólida, esa roca que le da a la tierra para que crezca la formación, talento, proyectos, inversión y riqueza? Pero claro, si yo creo una empresa en Barcelona que es genial, que la conoce todo el mundo, me la compra Google y esa riqueza se va fuera de aquí. Hemos utilizado talento de aquí, hemos utilizado infraestructuras, hemos consumido el sol, la paella, pero esa patente se va fuera. Los centros de innovación de HP que tenemos aquí cerca, las patentes no se quedan aquí, se van a Estados Unidos. Yo quiero decir que al final pensemos esto aplicado a la empresa, ¿no? ¿Cómo podemos competir o generar competitividad con valor real? Y al final están los ecosistemas de innovación que generan esto. Realmente aquí tenemos universidades, tenemos capital, empieza a verlo, el capital ya es global, el capital viene de fuera, ese es el tema. Si fuera local, perfecto, pero el problema es que viene el de fuera, invierte, se lo lleva. Tenemos centros de investigación, tenemos empresas y eso genera alrededor un ecosistema de riqueza, ¿no? Pues puedes pagar tu hipoteca, puedes compartir un coche, puedes generar riqueza, esa riqueza sería genial que dependiera de empresas locales, no de empresas que no son de aquí, porque al final estas empresas no pagan a veces los impuestos, ¿no? Como nosotros. Pero si además le ponemos Barcelona, cuando hablo Barcelona hablo de lo que es España, Cataluña, que vivimos como reyes, pues es una potencia. Realmente tenemos que aprovechar esta capacidad que tenemos para tanto atraer talento, pero además de generar proyectos locales, propios. Ese sería mi mantra, ¿no? ¿Qué pasa? Que la innovación es uno de los puntos, aunque es una palabra muy usada, muy usada, muy usada. La innovación para mí es cualquier que haciendo un producto que se pueda aplicar al mercado. Pero claro, una persona no puede innovar de golpear, voy a innovar y voy a crear algo. Pues no, es más difícil, es una actitud, es una metodología, es una predisposición, es un equipo, es muchas cosas. Y pondré otro vídeo que me gusta mucho, es este ejemplo, ¿no? Porque dice Michael Porter, un visionario, las empresas consiguen ventajas competitivas a través de la innovación. Su aproximación a la innovación se realiza en sentido amplio, incluyendo nuevas tecnologías y nuevas maneras de hacer las cosas. Claro, esto es un avión, Airbus, este avión pues tiene más de 100.000 patentes, cada pieza de ese avión y es un producto europeo y que se vende alrededor del mundo. Seguramente si quitáramos este producto de Europa, que lo vendemos a nivel mundial, seguramente bajaría la competitividad de Europa o de los diferentes países que han participado en crear este aparato. ¿Qué pasa? La empresa tiene retos, retos, lo tiene fastidiado, es complicado, ¿no? La globalización, la disrupción que nos llega a todos los sectores, la mayor competitividad, nos hemos de internacionalizar porque si no, vienen los de fuera y se nos comen. La innovación, la digitalización, el customer experience, el big data, inteligencia artificial, modelos de negocio, pero sobre todo el talento, pues sin talento, que es el motor para hacer todo esto, el talento no solamente hablo de los programadores, hablo de los líderes, hablo de los directores. El talento empieza, bueno, y la transformación viene por varios lados, ¿no? Desde lo que es la parte propiamente del negocio, la visión, la estrategia, el liderazgo, a lo que es la parte de procesos y cómo la tecnología ayuda a digitalizar todo ese proceso. Pero ya no hay excusas, la tecnología ya está, ya la puedes comprar barata. Ya hay tecnologías accesibles, pero el problema es cómo lo hago, cómo gestiono el cambio de mi empresa para que un proceso productivo se digitalice y toda la gente de mi equipo que lleva conmigo desde 10 años de antigüedad se adapte a este cambio. Por eso las personas son claves, tanto las nuevas como las que ya están. Hay que reciclarlas, hay que adaptarlas. Y al último, el cliente. Hay que saber relacionarse de forma diferente. Es un cliente digital, un cliente que utiliza móvil, ordenador, pantallas táctiles, y ahora con el estudio del Siri o la Alexa, ya va por la voz. Y por otro lado, y esa parte clave, tenemos tres ingredientes. Los de arriba, los CEOs han de transformarse. Los primeros, porque esto no se compra. Ah, voy a coger una consultora que me haga la transformación digital. No, no. El mismo de transformarse. O sea, que han de formarse, han de reciclarse. Después han de fichar a los directivos de las diferentes áreas que sepan gestionar esto. Y lo más complicado ahora también es fichar a los, entre comillas, machacas, los programadores, los diseñadores. Pero claro, un diseñador de 25 años te pide 50.000 euros para entrar en la empresa. Cobra más que una persona. O sea, no puedes conseguir el talento, aunque quieras. ¿Por qué? Porque no eres una startup. ¿Vale? No eres guay. ¿Qué pasa? Que al final, el talento, hablando más local, en lo que sería Barcelona, que es un centro súper potente de innovación y tecnología a nivel mundial. Yo soy un tío con talento y digo, hostia, aquí me voy a un hub digital de Nestlé que me pagan el doble que en la PyME. O me voy a una startup, ¿no? Y claro, las empresas y las universidades están quedando secas. Secas, secas, porque el talento, yo soy una empresa de servicios y no puedo pagar lo que paga un hub. Y además no soy tan cool. No tengo futbolines y no tengo un ambiente súper guay, porque aparte, no, no, lo digo en broma, ¿no? Pero la gente joven tiene otras inquietudes. Si yo tuviera su edad, haría quizá lo mismo. Pero al final, el nuevo talento, pues, trabaja por una misión. No trabaja por una empresa, por dinero, sino que le mola sentirse realizado. Porque trabaja en una empresa que tiene una misión. Y otra cosa que después haya matices, ¿no? Trabaja por valores. Son inconformistas. Si algo no les gusta, se van. Si tienes talento, ¿eh? Si no te quedas. So, no match. No match significa que continuamente aprenden. No es que yo hago la universidad y hago máster. No, no. Continuamente YouTube, cursera, internet, comparten conocimientos, links, libros. Buscan crecer. Crecer, viajar también, mucho. Si fijas esto de viajar ya va en contra, porque no, esto de estar en una empresa más de un año. Si vais a cualquier taller de innovación, a empresas grandes, y dices, ¿soy trabajar en una empresa más de dos años? Qué carca, ¿no? Es muy viejuno. Dos años en una empresa es mucho. Mirad los currículums de ahora. Cada uno está seis meses, seis meses. Un año, seis meses, seis meses. ¿Vale? Buscan calidad de vida. Son gente con un network. Domina la tecnología. Buscan un buen salario. Aunque no se mueven por salario, pero si pueden lo buscan. Y son gente del mundo. Porque como hablan idiomas, tienen amigos alrededor del mundo. Y como encima cada día les llegan por LinkedIn diez ofertas, pues se sienten importantes. ¿Qué pasa? Que esto está muy bien, porque es la nueva generación y no podemos evitarlo. Pero también tengo que decir que no generan resiliencia. Antes cuando la empresa donde yo trabajaba me iba mal, me remangaba con la empresa y aprendía. O sea, sufría un poquito. Ahora el problema es que como tenemos ofertas, nunca tenemos la oportunidad de sufrir lo suficiente para aprender. Pues siempre hay nuevos estímulos o nuevas oportunidades. Y lo puedes ver en el mercado de startups. Conozco mucha gente que cuando la empresa tiene algún problema, me han ofrecido a otro lugar. Pero no estabas ya fidelizado. No, no, no. Me he cambiado. Y encima aparece el nuevo perfil. El nuevo perfil que ahí eso ya no tiene edad. Los nomads, ¿no? Gente con su marca personal, early adopter, autodidacta, capacidad de resolución. Gente adulta, gente de cuarenta y pico, cincuenta, sesenta años que se reinventan. Hay un vídeo que os pongo ahora. Este libro también lo podéis conseguir gratis por internet, ¿vale? Y habla del nuevo concepto del nomad. Y esto es lo que está pasando ahora. Bien. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, una buena reflexión. Pero, bueno, estos nomads, ¿dónde se mueven? En su casa, en cualquier parte del mundo, en el aeropuerto, pero también están en los co-working, se está lleno en todo el mundo, ¿no? Viajas a cualquier país y entras y dices, ¿qué pasa aquí? Cien tíos ahí con ordenadores. Y uno trabaja para una empresa de aquí, de allá, programa para una empresa de Barcelona, de Israel. O sea, también el conocimiento, los contactos, los idiomas, favorecen esto y la conectividad. O sea que, claro, esa nueva realidad es impresionante, ¿no? Y al empresario de toda la vida se siente un poco incómodo. ¿Cómo reacciona ante todo esto? Y, claro, la transformación digital, desde el punto de vista de McKinsey, dice que al final ha estado enfocada en el usuario, cien por cien. En la experiencia del usuario, en cómo ese usuario interacciona, en siempre satisfacer a su usuario. Y también toca las diferentes áreas de la empresa, desde la conectividad, la innovación, la automatización y la toma de decisiones. Big data, tiempo real. Antes teníamos que esperar el informe, el rapor, la acción de mes. Ahora es tiempo real la analítica, si queremos. Otra cosa es que nos dé miedo verla, pero está disponible. Ante esa reflexión, ¿qué pasa? Que venimos hace, pues no sé, cuando tenía 15 años, había un teléfono en casa, uno, ¿de acuerdo? Mis amantes hacíamos cola para coger el teléfono cuando llamaban. Y en ese momento las conversaciones empezaban y acababan. ¿De acuerdo? Y tenías dos o tres al día, ¿no? Ahora mismo, ¿qué pasa? Que cualquiera de estas salas debe tener más de 100 conversaciones simultáneas, abiertas por WhatsApp, Skype, email, Telegram, Facebook. Abiertas, ¿eh? O sea, que empiezan y no acaban. También, evidentemente, eso genera problemas de hiperactividad y mil historias. Pero eso es otra cosa. ¿Cómo el sistema educativo se va a adaptar a todo esto? Ante todo esto, el marketing tradicional ya no vale. Eso de gritar, hago un anuncio en televisión, ¿no? Y grito, no, no. O la radio, o la prensa. Ya no es esto. Ahora todo es un marketing más 2.0, en lo cual todo es medible. Eso significa que las empresas han de entender que la forma de relacionarse con su target ha cambiado. Y el nuevo perfil de usuario, ese nomad que hablábamos, está hiperconectado. Tiene un móvil, un ordenador y tiene conectado 24 horas el móvil. Es un usuario global, con amigos en todo el mundo. Antes tenías a tu vieja en la habitación, estaba mejor hablando por teléfono con una amiga del barrio al lado. Ahora está hablando con un chino. En un grupo, en chat y en videoconferencia. Compra online. En mi oficina cada día llegan 5 o 10 paquetes de Amazon. Imaginar lo que impacta también en la economía esto. Y, sobre todo, generan contenidos. Fotos, no solamente fotos, sino también generan sus blogs, sus vídeos, sus... Bueno, crean comunidades. Pues rápidamente estamos en el máster. Creamos un grupo de WhatsApp para el máster. WhatsApp es de Facebook y americano. Pero fíjate que esa información se va a convertir en dinero. Porque el día que Google Maps, como ya ha hecho, ha dicho, pues ahora cobro por los mapas, pues te llega una factura de 1.000 euros al mes por los mapas de tu web. Pues el día que Google diga que la herramienta de Google vale dinero, la pagarás. No son nada tontos. O sea, no solamente ganan por la información, sino ganan también por la publicidad y por que después el modelo de negocio va cambiando. Y, al final, el usuario de ahora prescribe productos. Significa que tu producto, antes en el boca oreja, era offline. Yo veía a un amigo y le decía, oye, este producto es bueno. Ahora no, ahora por un WhatsApp lo comparto en redes sociales y todo el mundo lo sabe. Y, claro, el montón de herramientas 2.0 que hay en el mercado, ¿no? Ahora, antes, pues, ¿qué tenías? Un software que te gestionaba el office. Tenías la empresa y, como máximo, un servidor con el S400, o según qué máquina, tienes un servidor. Ahora tienes un montón de herramientas complejas de marketing, de gestión, de CRM, y que hay que adaptarlas a la empresa. Y el usuario sabe manejarlas, ¿eh? Sabe consumirlas. Pero, aparte, el precio ha bajado. Hasta el final, el acceso a la información ha cambiado. Es un multipataforma. Y también, eso, claro, hace 10 años, cuando yo hacía un proyecto digital, todo el mundo era web, pero ahora todo es móvil. Y ahora, de repente, ya llega el Siri, llega lo de Amazon. Evoluciona rápidamente y te has de adaptar. Y tienes un equipo preparado para esto. Y, ¿qué pasa? Que el usuario, el famoso Customer Journey, llega a tu producto, compra por la web, que eso es fácil, ¿no? Compra por Internet. Pero, después de que compra Internet, ¿qué hace la empresonada? Le envía el producto y ya está. Entonces, el reto que hay ahora es en el Customer Experience. Este sería un ejemplo de Customer Experience que he encontrado por Internet de cómo el usuario interactúa desde la compra hasta la entrega. Y la empresa tiene un dashboard en el cual ve el mapa de empatía con cada touching point. Desde el paquete físico al call center, a la entrega, al servicio de atención al cliente. Significa, al final, la empresa está obligada no solamente a producir el producto, sino a crear una experiencia que toque todos los puntos digitales y también no digitales que tenemos con el cliente. Ese sería un ejemplo de un Customer Experience en un hotel. Imaginaos, la fase de exploración que compro el producto, pero cuando veía el hotel, tengo la preestancia, la estancia, la postestancia y por debajo, las tecnologías que alimentan todo esto. Y arriba lo que se dice es storytelling, una historia. Imaginaos, Apple tiene una historia muy bonita. Si tú fabricas un producto que no tiene mucha historia, es más difícil. Pero la creatividad va por encima. Y claro, todo este rollo que les explico, aquí toca un poco de todo, demuestra que al final, este nuevo universo digital es más potente del que habéis visto al principio. Es un universo realmente. Y en el cual, tu organización está en esto. Otro libro, Homo Deus, os lo recomiendo, muy bueno. Que te hace entender qué ha pasado y qué pasará. ¿De acuerdo? Y al final, os voy a poner un vídeo que dura dos minutos, pero para mí es visionario. Es como en el año 1962, alguien, imaginaos como yo, pero que es el presidente de Estados Unidos, vio todo esto y ha dicho lo que podía pasar. Y cómo al final te das cuenta que el secreto es el liderazgo. Liderar. Tener una misión. Y que todo el mundo luche por esa misión. Los que no sepan inglés, no tienen subtítulos, pero están muy bien. Si puedes subir un poco el volumen y bajar un poco la luz. Es inspirador, ¿eh? Ahora tiene un montaje. Nos reunimos en una hora de cambio y desafío. En una década de esperanza y miedo. En una edad de tanto conocimiento y ignorancia. La mayor nuestra conocimiento aumenta, la mayor nuestra ignorancia unfolda. No man can fully grasp how far and how fast we have come. But condense, if you will, the 50,000 years of man's recorded history in a time span of but a half a century. Stated in these terms, we know very little about the first 40 years, except at the end of them, advanced man had learned to use the skins of animals to cover them. Then, about 10 years ago, under this standard, a man emerged from his caves to construct other kinds of shelter. Only five years ago, a man learned to write and use a cart and wheels. Christianity began less than two years ago. The printing press came this year. And then, less than two months ago, during this whole 50-year span of human history, a steam engine provided a new source of power. Newton explored the meaning of gravity. Last month, electric lights and telephones and automobiles and airplanes became available. Only last week, we developed penicillin and television and nuclear power. This is a breathtaking pace. And such a pace cannot help but create new ills as it dispels old. So, it is not surprising that some would have us stay where we are a little longer, to rest, to wait, if this capsule history of our progress teaches us anything. It is that man in his quest for knowledge and progress is determined and cannot be deterred. We shall send to the moon, 240,000 miles away, a giant rocket, more than 300 feet tall, on an untried mission to an unknown celestial body, and then return it safely to Earth. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago, why the Atlantic? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon and this decade and do the other thing. Not because they are easy. What is the message? The message is not that I like the United States, I like Kennedy. We meet in an hour of change. The message is that when this person did the speech, there was no technology necessary to go to the moon. And they put all the scientists of that country to achieve a mission and achieve a mission to go to the moon. How with a mission and talent, and with a goal, and with a goal, Obviously, a goal, that is a wonderful goal, that will be able to go to the moon, that will be able to mobilize all the talent of a country to achieve this. And how, at the end, it will be able to achieve this. And how, at the end, if we have a vision, a mission, a powerful mission, we will not achieve it. Muchas gracias y hasta la próxima.